¡Eh, ya va el gordo! ¿Sabes dónde puedo conseguir una copia de Monsters 2? No tengo tiempo para conversar contigo. Quiero ser el primero en dejar constancia en Internet de lo poco que me ha gustado la nueva película de McVein. La acción era pésima y los desnudos de una velocidad frustrante. ¡Rápido, al gordo móvil! Sí, supongo, pero ¿hemos de llamarlo así? Bueno, me supone que sí. Vox Expo 8. Echa una carretera a los empollones hasta el servidor jamás. ¡Eso está hecho! No, 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 no. Así, así va a salir más difíciles. A ver, intentaré. ¡Vor Simpson a tu servicio! ¡Velocidad de curvatura! ¡Felipo, cómo mola! No tenemos escudos deflectantes, ¿sabes? Dichosas leyes de la física. Mi coche es ahora semi-nuevo. A ver si atropellas a una persona. A ver si aprendes a conducir, se ha vuelto un poco más raro. Me he derramado mi Fresi Swiss. ¡Vamos, unos segundos más! ¡Por mí, chachi! ¡Tragad polvo, tragapolvos! ¡Vellame! ¡Vamos, dos dedos al cubillo! ¡Déjame pasar, terrícola! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡No olvides escribir! Creo que podrías haber evitado eso. ¡Nadie tiene la culpa! ¡Sin problema! ¡Gon! ¡Qué pasada! ¡Blanco perfecto! ¡Necesito más potencia! ¡Tomba esa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué tan difícil es esta misión! ¡A ver! Un ratito, déjame... ¡Ahí está! ¡A ver, intentemos ganar esto! ¡Eso está hecho! ¡No puede ser un loco del volante del volante al estilo Borsimpsum! ¡Eh, se suponía que tragarías polvo! ¡Eh! ¡Se suponía que tragarías polvo! ¡Has hecho trampa, tramposo! ¡Ah, venga, vamos! ¡Ah, venga, vamos! ¡Atención todos animalespeludosfanficcion.net ¡Se nota! ¡Chupado! ¡Tengo que jugar a Monsters 2! ¡Dame uno! ¡Imposible, amigo pelopincho! Necesito la energía de un videojuego violinto para poner en marcha mi nuevo invento guión monstruo. Si me encuentras una radio de la Segunda Guerra Mundial y una parabólica, mi creación cobrará vida y podremos jugar con ella. ¡Mola! La violencia real es mucho mejor que la violencia por televisión. Es como un jefe de nivel en carne y hueso. ¿Quién puede tener una radio de la Segunda Guerra Mundial? A lo mejor el tipo que le vende granadas a Nelson. Lo comprobaré. ¡Bor Simpson a tu servicio! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Eh! ¡Más cuidado! ¡Ah, sí! ¡Ven a por mí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Muy buena! ¡Eh, campeón de los paduatos de Springfield! ¿Qué pasa? ¿No te has enterado? ¡Han atragado a Herman! Oye, no sabrás quién ha sido, ¿verdad? Porque si lo supieras sería genial. ¡Oh, no! ¿De dónde voy a sacar una radio ahora? Estas marcas frescas de neumático alejándose de la escena del crimen podrían ser una pista, pero, ¿quién sabe? ¡Adelante a toda máquina! ¡Tráfico lento a la derecha, por favor! ¡Hola, Snake! ¿Qué te cuentas? ¿Te conozco, chaval? Necesito esa radio que te prestaron. De eso nada, chaval. Con esta radio me voy a ligar a un montón de gachís. Según mis noticias, a las chicas les gustan los coches rápidos, no las antigüallas electrónicas. ¿Echamos una carrera hasta la radio? Tu oferta me parece chachi total. ¡Ay, me huelo que me culparán por esto! ¡Quieta del medio pasmado! ¡Ay, justo nos matan a puñetazos! ¡Ay, Dios! ¡Por mí, chachi! ¡Ay, loco! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum! ¡No te sulfures, tío! ¡No te sulfures, tío! ¡Sí, soy lo más! ¡Que nada, tío! ¡Qué nada, tío! ¡Qué nada, tío! ¡Qué nada, tío! ¡Qué nada, tío! Ahora, a buscar una antena parabólica. ¿Quién seguirá teniendo un trasto de esos? ¡Ya sé! ¡Los blancos sin pasta! ¡Andando! Espero no haberme cargado la tarjeta de memoria ¡Felipo, cómo mola! ¿Qué tal algo difícil la próxima vez? ¡Vola como conduces, tronco! ¡Eh, oiga, señor Palurdo! Ese es el servidor ¿Me prestas su antena parabólica? ¡Claro! Si me ayudas a recoger carne de hamburguesa, sofisticado crío de ciudad ¡Ah! A esos tíos de hacienda no les gusta que venda animales muertos en la carretera ¡Ah! Mejor que la ternera Coge la carne de hamburguesa antes de que se acabe el tiempo ¡Evita! ¡Evita! ¡Sin problema! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Todo lo que ha pasado no es de mi encumbencia ¡Tragapolvos! 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 ¡Tio, que petardo! ¡Alucinante, tí! ¡El mejor paseo de mi vida! Oh, oh, mejor no. A ver, cuidado. ¡Eso está hecho! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá tuviera ruedas bien grandes como esas que salen por la tele! ¡Aparta! ¡Me pierdo el combate! ¡No te apures! ¡Has cosas curas enseguida! ¡Toma esa! ¡Ya tenéis que vender! ¡Ahora tenemos que entregar esta deliciosa mercancía al comprador! ¡Espero que le gusten los perros! ¡Por favor, deja de hacer eso! ¡El único que puede vender carne podrida en esta ciudad soy yo! ¡Brucal! ¡Aparta o verás, tío! ¡Más fácil que cazar mazón! ¿Las Krusty Burger se hacen con animales muertos en la carretera? ¡Eso explica las marcas de neumáticos! ¡Llévate esta parabólica como recompensa! ¡Recibe 14 canales, incluido el canal de la letrina! ¡Gracias, paleto endogámico! ¡No hace una! ¡Tengo que perder barriga! ¡Vamos! ¡Gracias, paleto endogámico! ¿Pretendes que construya un camionosaurio de nivel sin una batidora? ¿Por qué no construyes tú una plasmo clave sin una raqueta de tenis? ¡Tráeme una batidora para purés granizados y licuados! ¿Y ahora quién me puede dejar una batidora? ¡El Dr. Nick! ¡Le encanta tomar batidos para niña mientras opera! ¡Será mejor que corras! ¡Hola, Dr. Nick! ¡Hola a todos! Parece usted bebedor. ¿Tiene una batidora? ¡Ahora no! ¡Se me han escapado los monos! ¿Puedes ayudarme a cazarlos? ¿Por qué no quieren volver contigo? ¡Porque los he torturado horriblemente! ¡No podré meter todos estos monos en mi coche! ¡Será mejor buscar un camión grande o algo por el estilo! ¡Nunca perderé estos michelines! Si no es demasiada molestia, necesito un coche nuevo. Los niños no estamos pensados para hacer tanto ejercicio. ¡Dame un segundo para que recubre el aliento! ¡Energía agotándose! ¡Necesito azúcar! ¡Nunca perderé estos monos en mi coche! ¡Nunca perderé estos monos en mi coche! ¡Qué cansado! ¡Qué cansadísimo! Si no me pasara el día jugando con la consola, estaría en mejor forma. Tengo que perder barriga. ¡Nunca perderé estos michelines! ¡Ale! ¡Tío! ¡Tío, qué petardo! ¡Muy buena! Los niños no estamos pensados para hacer tanto ejercicio Necesito tu camión, Homer ¿Por qué tengo que darte eso? Porque te quiero ¡Paga, pringao! ¿Vas a cobrarle a tu propio hijo? Sí, supongo que lo soy ¡Ja, ja, ja! Ya sí, se nota Se nota Mono, ve a mono Coge los monos antes de que se acabe el tiempo ¡Dame un segundo para que recubre el aliento! ¡Vor Simpson, a tu servicio! ¡Vor Simpson, a tu servicio! ¡Dame, dame, dame! Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum ¡Qué sitio más raro! ¡Ha sido lisa! ¡Es la hora de Bart! ¡Todo para Bart! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Ay, mi cráneo! ¡Mi precioso cráneo! ¡Hora de gastar los neumáticos! ¡Me duele el culo! ¡Cambia velocidad de la luz! ¡Qué poco me mola! ¡Tragad polvo, tragapolvos! ¡Ah! 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 ¡Yeeh! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum! ¡Casi atropellas a una persona! ¡Vete a la calzana! ¡Vete a la acera! ¡Vete a la calzana! ¡Vete a la calzana! ¡Esclaro que me pases! ¡Cripo, cómo mola! ¡Estoy asustada y desorientada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya perdí, señorita! ¡No te sulfures, tío! ¡Esto es un rollo! ¡Me largo! ¡Coleccionar estas cosas es mucho mejor que estudiar! ¡Mío, todo mío! ¿Cómo conduces, tronco? ¡Energía agotándose! ¡Necesito azúcar! ¡Estado mío! ¡No! 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 ¡Cooksíes! ¡Tengo miedo a morir! ¡Alucinante, tío! ¡El mejor paseo de mi vida! ¡Qué cansado! ¡Qué cansadísimo! ¡Aparta! ¡Ay, cómo ha molado! Si no me pasara el día jugando con la consola, estaría en mejor forma. ¡Ya! 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 ¡Espero que este coche aguante! ¡Espero que este coche aguante! ¡Uy! ¡Soy feliz con tal de no estar en el colegio! ¡Vámonos de marcha! ¡Estoy feliz con tal de no estar en el colegio! Pero de todos modos lo voy a dejar aquí, espero que les haya gustado el like y suscríase para más, nos vemos hasta la próxima, chao, ay Dios mío, de verdad me está doliendo.